Saludos amigos de su Copa Fran de Fútbol Tuber, hay gran final de Copa MX el día de hoy a las 8.36 de la noche por las pantallas de Fox Sports, Monterrey y los Cholet Quintles juegan la vuelta de la final de Copa MX, partido pues agradable, viene de ganar el Monterrey un gol por cero con gol de penal de Nicolás Sánchez allá en la perrera más grande de México en Tijuana, Baja California. Estamos mostrando fotitos de Cholet Quintles llegando a la Sultana del Norte para jugar este gran partido, los Cholos que no les ha ido bien en el Guardianes 2020 prácticamente están eliminados, el equipo de Cholos con una plantilla que se esperaba que hicieran mucho mejores cosas, pero que en efecto les falta un centro delantero nominal, un matón en el área y por eso estarían buscando a Carlos González, esto ya como mercado de piernas, como fútbol estufa, como humazo, como lo quieran ver, pero andan buscando al Cocolizo, al delantero de Pumas. Por el otro lado, diferentes circunstancias, Rayados de Monterrey se perfila para ser el favorito y ganar el día de hoy, pero todo puede suceder, viene ganando, va en su casa, mejor plantilla, bien dirigidos, vienen con buena inercia, están pensando hasta quizás meterse a la liguilla del fútbol mexicano o bien posicionado en el repechaje y el cuadro de Rayados sin lugar a dudas funge como favorito, pero si algo es muy notable es que cuidado con Monterrey en su casa, se aparecen los fantasmas, la gallina enterrada dicen por allá, y puede ganar Cholos, porque no, es un cuadro interesante, está dirigido por Pablo Guede que ha hecho cosas interesantes en el fútbol mexicano, como lo hizo con el Monarcas Morelia, pero sin lugar a dudas es un partido agradable, es un partido para que te eches tus taquitos cenando, te eches lo que tú gustes, unas chelitas y dormir a gusto, creo yo que va a ser un partido atractivo, va a ser un partido movido, va a ser un partido intenso, Cholos tiene que proponer, no tiene que cruzar los brazos Monterrey porque se le viene la nuit, y yo creo que va a despertar pasiones este partido por la Copa MX, y a final de cuentas si la gana Rayados es un aliciente para buscar el título de fútbol mexicano, que todavía viene como campeón, ya que recordemos, el torneo pasado quedó suspendido, Rayados venía como campeón, incluso siendo el peor campeón, estaba arrastrando la cobija, y hoy de menos a más ha ido en este guardián es 2020, así que vamos a ver qué pasa, yo creo que Rayados se lleva esta copa, pero pues mientras ruede el balón, todo puede suceder amigos, fuerte abrazo de su compa Frank, que estén muy bien, yo les mando un fuerte abrazo.